Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Parece que nos habíamos acostumbrado ya casi a este ambiente otoñal, pero vuelve el calor. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Y lo hace de manera progresiva durante todo el fin de semana hasta alcanzar unos altísimos 30 e incluso 31 grados, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada del miércoles. Luego vemos la previsión de cara a este fin de semana y a la próxima semana, pero vamos antes a ver las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp. Primerísimo, primer plano en este caso de esta mariposa que nos manda nuestra fiel espectadora Raquel Merino desde Cigales. Espectacular imagen, la que nos manda Monserrat Blanco desde el río Pisuerga en Valladolid Capital. Así de frío hacía esta mañana, 4 grados y medio, nos dice Ana Daza desde Valoria la Buena. Y como no, las tormentas que han retratado ustedes ayer, en este caso desde Valladolid Capital, Eugenio de la Torre. Veíamos ahí la iglesia de San Pablo al fondo. Y otro vídeo que tenemos también de otro espectador en este caso, Miguel Ángel Sanz desde Pozaldez. Esa buena chaparrada que cayó ayer, breve, corta, pero intensa. Bueno, vamos ya, como decimos, con la previsión de cara al sábado, al domingo y adelantamos también la próxima semana. Vamos a ello. Y es que, como ya saben, este tiempo se va a ir estabilizando. Decimos adiós a la inestabilidad y damos la bienvenida a quién? Al anticiclón y a las altas presiones, que son las encargadas de que tengamos ya este tiempo estable en toda la provincia. Con esas máximas, las mínimas todavía un poquito rezagadas, pero las máximas ya van a ir subiendo. 24-25 grados en municipios de Tierra de Campos, en el norte de la provincia. Tampoco van a subir mucho más en el resto. Se quedan con 25 en Santovenia de Pisuerga, Laguna de Duero. 24, por ejemplo, en Zaratán y Villanueva. 25 también en Villanueva de los Infantes o Renedo de Esgueva. Las mínimas, todavía algo frías. 6 grados en la capital, 5 en Viana y Matapozuelos. Como siempre, algo más cortas al este de la provincia. Se quedan con 4 en Campaspero, 5 en Peñafiel y en Encinas de Esgueva. Con esos 23 en las horas centrales del día, poquito a poco van a ir subiendo. 25 en Iscar, 24 también en La Seca. Un ambiente ya bastante agradable en esas horas centrales del día. Fíjense en la amplitud térmica de 20 grados. Esta diferencia de temperaturas entre el día y la noche, entre la madrugada. Esos 5 grados que se producen alrededor de las 8 de la mañana. En cuanto al estado del cielo, mañana, como vemos, va a reinar ya la estabilidad. No se esperan precipitaciones, cielos prácticamente despejados con temperaturas que poco a poco van a ir subiendo de manera progresiva. También de cara a los próximos días. Y es que el domingo se esperan ya 29 grados. Suben también las mínimas, 8, 9 el lunes, 10 el martes. Y fíjense las máximas, 30 para comenzar la semana, 30 el martes también. Llegaremos a los 31 previsiblemente, tal y como está estipulado a día de hoy. Nos vamos despidiendo ya de este tiempo de la 8 Valladolid. Recordándoles, como siempre, el número de WhatsApp al que cada día nos mandan ustedes esas bellísimas fotografías. Y también esos vídeos. Y felicitando a un montón de municipios que hoy celebran sus fiestas patronales. Que pasen un muy feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.